¿Qué pasa, doctor? Calma, solo salí para decirte que en unos minutos vamos a iniciar el trasplante para tu hijo. La ciencia hará todo lo que pueda, pero desde este momento hay que poner todo en manos de Dios. Que la virgencita equíe sus manos para que salgan a mi niño, doctor. Así será, hija. Ten fe. Sí, la tengo. La tengo, y no solo en la virgen, también en usted. Me alarga que lo digas. Bueno, voy adentro. Sí. Ya sabes, mucha fe. Que Dios lo bendiga. Vamos a hablar. Vamos a hablar, ¿sí? Baja ese cuchillo, por favor. Bájalo, bájalo. Baja, baja, eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Así que Martín se fue de fiesta, ¿no, Choy? Ay, no debería decirte, ¿verdad? Perdón. Pero es que tú sabes cómo es Martín, Lucía. Para él lo más importante es andar de fiesta. Pues no se compromete con nada ni con nadie. Digo, sí es buena onda y lindo, pero es inmaduro, Lucía. Digo, sinceramente yo no sé qué haces con alguien como él, ¿eh? Siendo que tú eres tan madura y centrada. No sé qué hacer. Estábamos tan bien, ¿no? Y ahora de repente ya me miente, me engaña, se va de fiesta. Pues, mira, yo siento tú. Mejor lo pensaba. ¿Por qué no te vas con alguien más grande, Lucía? No es ubicado. Martín está chavo. Ni siquiera quiere estudiar. Con él vas a estar de mentira, en mentira, tras engaños, en líos. Le falta mucho por crecer. Piénsalo. ¿No? Virgencita, cuida a mi niño. Que tus manos guíen las manos de los doctores. Tú eres mamá y sabes la devoción que se siente por un hijo. Un hijo que no lleva mi sangre, pero que lo siento mía. Deja que crezca sano y fuerte. Y gracias por dejar que sea su propio padre quien le salve la vida. Perdóname por este secreto, pero si hablo ahora, me van a quitar al niño y me van a mandar a la cárcel. Hijo, si Ignacio nunca me perdonaría. Pero aunque él nunca lo sepa, no le voy a negar la oportunidad de estar cerca de su hijo. Porque aunque lo haya concedido irresponsablemente, él se ha portado como un buen padre, lo haría. Andrea, ¿a dónde vas? Voy a verme con Horacio Villarreal. ¿Por qué? ¿Él no puede venir hasta acá o qué? Es que no, no, no puede, porque ni siquiera me atiende como es debido. Claro, cuando me ofrecía el préstamo, era el señor más atento y amable del mundo. Y ahora sí sacó las garras, ¿no? Bueno, yo no creo que las guarde. Pues por eso, por eso, por eso voy a verlo. No quiso venir a la oficina y tengo que detener ese embargo a como dé el lugar. Oye, 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 ve, ve, ve. ¿Por eso te maquillas tanto? ¡No, suéltame! No es un buen momento para una escena de celos, Gabriel. ¿Qué te pasa, Andrea? Oye, ¿por qué estás tan nerviosa, eh? Estoy apurada, Gabriel. Mira, Rosaura me pidió que te llamara. Quiere hablar contigo. ¿Y qué? ¿Que no te dijo que quiere? No, solo que quiere hablar contigo. Es que yo no tengo tiempo para sus sermones y sus humillaciones en público. Bueno, oye, a ver, espérate, 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 espérate. Tú y yo tenemos que hablar sobre el anónimo ese que nos llegó. Tenemos que pensar muy bien en cómo sacar a Eva de la empresa. Que no se dé cuenta de nuestras intenciones. Ay, tía, ¿por qué no la sacamos a patadas y ya está? ¿Por qué tanta consideración con esa? Por Dios, no es tan fácil, Bárbara. Ella es la accionista mayoritaria y ganó la presidencia legalmente. ¿Y qué propones, tía? Yo diría que hiciéramos un acta de esta junta. Donde especificemos muy bien que Eva abandonó su cargo. Digo, hacemos una votación con los accionistas presentes y que gane la mayoría. No, tita, es que eso no nos conviene porque Gabrielito está de su lado, ¿te acuerdas? Pero ya ha pasado mucho tiempo. No sabemos qué piense ahora. Es que ahorita no puedo. Lo que menos me importa en este momento es hablar de ese anónimo Gabrielito. Bueno, ¿qué tú no entiendes lo que eso significa, Andrea? No estamos hablando de cualquier cosa. Se trata de un asesinato. Hay alguien más, además de nosotros, que lo sabe. Ya lo sé. Estoy consciente de lo que eso significa, pero ahorita tengo otra prioridad y se llama B. ¿Y qué vas a hacer para detener el embargo? ¿Quién crees que eres? No tienes ningún poder, Andrea. ¿Sabes qué? Yo creo que Rosaura tiene razón cuando dice que eres... que eres... una inepta. Es porque eres una inepta. ¿Sabes qué deberías hacer? Ve a la sala de juntas y darle la cara. No. No voy a seguir perdiendo el tiempo, Gabriel. Y esta inepta va a solucionar el problema de Raíz. No, Gabriel. Lo siento, Andrea ya no está. Ya se había ido a hablar con Horacio Villarreal sobre la deuda. Rodolfo, Bárbara, déjenme a solas con Gabriel. Todo salió muy bien. El trasplante ha sido un éxito. Ay, muchas gracias, Bel. De verdad, muchas gracias a los dos y gracias a Dios de que todo salió bien. Ahora debemos mantener al niño en observación y cuarentena para que no vaya a haber ninguna complicación. Estoy seguro de que Eduardito se va a recuperar rápidamente. ¿Y puedo estar con él? Yo les prometo que hago lo que me digan. Me pongo cubrebocas, me tapo como momia. No, Eva, ya te expliqué el procedimiento. El niño tiene que estar totalmente aislado. Solo personal altamente capacitado puede estar cerca de él. Ya le dije, tenemos enfermeras muy capacitadas para esto. Bueno, entonces me voy a quedar aquí hasta que le den de alta. Es que no me quiero separar de él. Por favor, Eva, no hagas de esto un problema. Ya había explicado cómo eran las cosas. El hospital no va a permitir que tú pases la noche en la sala de espera hasta que den de alta al niño. ¿Y si pido un cuarto? Eva. Entiendo su preocupación de madre, señora Sotomayor, pero no podemos poner en riesgo la vida del niño y tampoco quebrantar las normas del hospital. No te preocupes. Tu hijo está en las mejores manos. Gracias. Puedes venirlo a ver las veces que quieras, pero también tienes que descansar. Ahora lo único que podemos hacer es esperar. Me canceló la boda. El rey me salió con que necesita más tiempo. Ay, hija de mi amor, Barbie. Ya no tienes otro tema de conversación, hija. Papá, ¿qué no entiendes? José Ignacio se está burlando de mí. Y claramente también se está burlando de ti. Bueno, ¿y para qué quiere tiempo? ¿Para revolcarse en Estados Unidos con Eva? No. Pero esto no se va a quedar así, Barbie. Nadie se burla de mí. O si Ignacio me da la cara y se casa contigo, o tiene que atenerse a las consecuencias. ¿Y a ti qué te pasa, chéry? ¿Te entró agua en el cerebro cuando naciste o qué? Tu padre ha estado muy nervioso últimamente. ¿Qué quieres? ¿Que mate a José Ignacio? Ay, Federiquito. No exageremos, chéry. Lo único que va a hacer es darle una golpicita. Chiquita. A ver si así reacciona. No le caería nada mal. Además, yo prefiero haber muerto a José Ignacio antes que verlo al lado de esa zorra de Eva. Oh, buen amor. Ay, qué bonito despertarme y verte frente a mí. ¿Cómo te sientas? Bien. Bien. Y Eduardito, ¿cómo está? ¿Cómo salió todo? Bien. Gracias a Dios todo salió muy bien. Los doctores están muy optimistas. Qué bueno. Muchas gracias por salvarle la vida a mi hijo. Por venir con nosotros hasta acá y por estar dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Eva, ¿te puedo pedir algo? Sí. Mira, yo quiero muchísimo a tu hijo. No sé si lo soñé o me lo imaginé, pero me vi corriendo. Me vi corriendo de niño y... Y de repente era él. Yo era Eduardito. Lo adoro, Eva. Y quiero ser su padre. Quiero ser el padre que perdió. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí. Ah, ah, no sé vivir sin ti. Dame de beber. Si no me das de ti, muero de sed. Y convencida estoy de merecer cada respiro que me da tu sed. Es rosa, diamante, amor. Es raro y es de los dos. ¿Por qué es tan sufrido y a la vez tan hermoso nos abriga en un solo corazón? Lo nuestro es tan único. Es algo dramático. A veces lastima, pero cuando se ama no hay vida que lo haga morir. Sufrido. Sufido. Sufrido. Kat Von Solo. Sufrido. Gracias.